Lo que me llama la atención, sigo marcando cosas de la cancha, no sé si es por algo que sacó hoy Francisco Bono en sus redes sociales y que tiene que ver con las dimensiones del campo de juego, pero en el área canadiense, no vi todavía el área peruana porque tiene la pelota el conjunto sudamericano, se ve como la media luna pintada, o sea la media luna bien delimitada la que está jugando actualmente mientras el arquero canadiense le sacó el gol peruano y otra que está como marcada más adentro del área, es como que tuviera dos media lunas el campo de juego bastante llamativo, no sé si será por una cuestión de haberlo pintado y haberlo adecuado para las dimensiones que pide Colmebol en esta edición 2024 A ver, contanos un poquito sobre eso, leí el primer párrafo, porque venía caminando y cuando vi que tenía como 10 párrafos me quedé solamente con el primero, pero era sobre las dimensiones de lo que indica FIFA y Colmebol y sobre estos estadios que están dispuestos para fútbol americano, ¿no es cierto? Sí, exactamente, una de las cosas que se ha hablado no solamente del estado del campo de juego sino que el Tigre Gareca, el actual entrenador de Chile, hizo referencia a las dimensiones y a mí me quedó sonando esa situación, vi algo también en redes sociales y me pareció un disparador interesante en ponerse a pensar que hay muchos de los estadios, el que va a jugar la selección argentina en el día de hoy es uno de ellos, el MetLife Stadium, que están directamente relacionados con el fútbol americano son estadios de fútbol americano y que se ajustan el tamaño a las canchas del fútbol nuestro el común, el soccer, como le dicen los estadounidenses bueno, lo cierto es que me fui rápidamente a buscar algunas cuestiones en relación a lo reglamentario por parte de la Colmebol, por parte de FIFA, para diferentes competencias y el tamaño de los campos de fútbol americano lo cierto es que en la NFL, el fútbol americano, el largo que tiene es casi de 110 metros eso cae bastante bien en relación a lo que tiene que ver con el largo de una cancha de fútbol pero después te encontrás con que el ancho que tienen los terrenos del fútbol americano son de 49, casi 49, 48.8 metros y es una diferencia considerable en relación a lo que recomienda FIFA de los campos para competencias importantes la última, me fui al reglamento de Qatar 2022 lo que recomendaba FIFA para esos terrenos de juego era de un largo de 105 metros por 68 en contrapartida, ese mismo número de 105 por 68 fue el utilizado por la Colmebol para la Copa América de 2021 que se terminó haciendo en Brasil, artículo 20.3 en el que hacía mención que a menos de que la propia Colmebol disponga algo distinto del terreno del juego iba a ser de 105 por 68 con esas mismas dimensiones mencionadas en lo que fue la cita mundialista me encontré con el que el reglamento de la Copa América 2024 el que se está jugando en estos momentos en Estados Unidos Colmebol modificó las dimensiones artículo 41 llevándolas a 100 por 64 longitud máxima de 100 metros y el ancho de la cancha de 64 5 metros de largo y 4 de ancho achicó la cancha exactamente, más chica esa cancha y lo que hay que remarcar que ese 64 de anchura es lo mínimo que establece la FIFA para partidos oficiales e internacionales o internacionales ese 64 de ancho es lo mínimo que fui a hacer mi comparación no solamente tenía que ver con eso sino también con los metros cuadrados que se pierden entre una y la otra usando las dimensiones de FIFA y Conmebol de la Copa América 2021 la cantidad de metros cuadrados era de 7.140 si me ajusto al 100 por 64 las competencias a algunos de los terrenos aquí en Estados Unidos es de 6.400 una diferencia de 740 metros cuadrados a mi entender gigantesco en relación a eso y como también y las preguntas que se me disparan tiene que ver con qué tanto puede influir o influye en el juego qué aspectos o estilos se terminan beneficiando de estas cuestiones y si la propia FIFA pensó en estas variables cuando eligió a Estados Unidos como sede de la Copa del Mundo porque el MetLife Stadium donde va a jugar Argentina contra Chile esta segunda fecha de la Copa América es el escenario para la final de la Copa del Mundo con dimensiones que de ancho Marian y compañeros no se pueden cambiar porque ya está hecha la construcción o sea como mucho va a tener esos 64 y nada más ¿y hoy cuánto cuánto tiene? ¿hoy llega a los 64? sí hoy es en 64 ahí se queda porque es lo máximo que llega y es lo mínimo que permite FIFA si no de un metro más y pasa la línea de Cal por la frente del técnico por el medio del banco de suplentes exactamente es una de las cosas que vamos a observar cuando veamos el estadio tiene que ver con la cercanía de no solamente la línea sino también otros aspectos fuera del terreno de un juego creo que son decisiones que se toman a partir de la conducción a la que cada vez nos vamos acostumbrando más esto de decir che es un estadio grande entran casi 83 mil espectadores en el BetLife recaudan un montón de guita pero la cuestión deportiva bueno no importa la arreglamos corremos un poco la línea de Cal y dale ahí está la cuestión mirá Marian esto que está buenísimo que vos lo traigas a la mesa porque FIFA tiene un reglamento en el que pone que los estadios para las definiciones en este caso del mundial tiene que ser de 80 mil para arriba o casualidad el MetLife da con esas condiciones pero no tanto así con las condiciones para el terreno del juego entonces prima el negocio antes que el juego en este caso bueno que hermoso tema que hermoso tema usted póngale ahí un distintivo un marcador una señalética porque es un temazo para la Copa del Mundo que se viene y sobre todo en los terrenos que están acostumbradas a jugar las selecciones de este lado del mundo con las selecciones de Europa sobre esa cantidad de metros cuadrados menos yo creo que claramente se ve más afectado el fútbol europeo que el fútbol sudamericano aunque la mayoría de los jugadores de las selecciones sudamericanas juegan en Europa pero siendo esta característica uno debería entonces empezar a agregarle alguna ficha quizás a selecciones que no las tiene tanto dentro de la foto ¿no? es decir bueno a ver quiero ver qué tan picante sos Estados Unidos Canadá México todos los que juegan acá la MLS si no y de hecho Marian una de las cosas que hay que fijarse que donde vamos a ver sobre todo la variante porque si hay algo que no cambia en el fútbol tiene que ver con el tamaño de las áreas y de los arcos vas a ver cómo la línea de cal de los costados está mucho más cercana hay muy poco espacio entre esa línea de cal del lateral para con la distancia que tiene con el área y eso también acerca o sea hay dos metros de cada lado menos y es mucho parece poco pero en relación a tiro de esquina pelotas paradas también puede llegar a influenciar bueno estamos viviendo